¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles del equipo de Estados Unidos? Sí, creo que tiene muy buen trabajo táctico, trabaja muy bien en achicar los espacios, en el juego asociativo, en espacios cortos, y también tienen profundidad, y bueno, transiciones muy rápidas, basculaciones, achican bien los espacios y presionan muy bien. Creo que es un equipo que se le nota un trabajo importante, lo mismo que mostró en el Mundial, que hizo un muy buen Mundial, a mi criterio. Es un muy buen equipo.